¡Hola! ¡Buenas a todos! ¡Sí, sí, comentais! Gente, estamos aquí en un reto que llamamos reto del cagadero en el criadero, le he llamado el reshi, y voy a hacerlo contra él ahí a muerte, ve quién es el primero que cae, que seguramente va a ser él. Pero bueno, nos va a explicar el reshi en qué consiste el reto ese, qué es lo que debemos o no debemos hacer, mejor dicho, y bueno, pues que gane el mejor. Venga, adelante, reshi. Voy a ganar yo, pero bueno. El reto es simple, muy simple. Lo único que tenemos que hacer es irnos al criadero de Goroth Krovi a partir de la ronda 15 y aguantar ahí 5 rondas. En el caso, solo podemos tener dos ventajas, que es Titanic We Revive, no vale el escudo, y no vale tampoco el arma especial, con lo cual, pues, vamos a pillar que te cagas. Y además, pues, en el caso de mejorar hasta que no nos quedemos sin balas, no podemos mejorar, así que ya podemos tener más armas en condiciones. Bueno, señores, pues sabiendo en qué consiste este cagadero en el criadero, vamos a comenzar. Vamos, que nos vamos. Encima voy yo con el pito chico, con el chino, eso me va a dar mis fuerzas. Escusa, excusa. Y mejoro ahora mismo, vaya, pero ahora mismo. Esto sí se podía hacer, eh, lo recuerdo. No, pero te tiene... No, da igual. Estaba vacío de balas, no tenía balas. Pero te tenía que esperar a 15, hijo de puta. Bueno, no, pero coño, matamos ahora al que queda. ¿Dónde está el que queda? ¿Dónde nos vamos a quedar? ¿Los dos abajo o dónde? Da igual, donde tú quieras. Lo ves más factible aquí arriba. Si queremos completar el reto, lo mejor aquí arriba, ¿eh? Arriba, ¿no? Aquí los dos... Sí, sí, sí. Y el zombi a todo esto. Aquí. Y en la... O sea, terminando la 20, ¿no? Sí, sí, sí. O llegando a la 20. ¿Tú cómo lo ves más factible? No, llegando a la 20. Es llegar a la 20 porque es que se entera 16, 17, 18 y 19. Cinco rocas. Se ha contado ahí todo, ¿eh, colega? Se ha contado, tío. Venga. Ahora ando por culo el payaso, ¿eh? ¿Por dónde vienen? ¿Por abajo? Por todos lados. O sea, aquí no hemos activado nada. Madre mía. Vale, tenemos que tener cuidado cuando recarga uno y cuando recarga otro. Bueno, ¿y si dejo que te maten? ¿Que ya no el reto? No, no, voy rojo, ¿eh? Sí, ¿ya? Sí, cojo. Hijo de puta. He ganado, ¿eh? He ganado ya. Hijo de puta. He ganado el reto. Pero reanima, reanima. Espérate, 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 voy a tirar otro mono. Reanima. Te reanimo y después me cojo mi máquina de la muerte. ¡Qué puto asco! O sea, me has dejado morir. Me han venido de abajo. Me han venido de abajo. Me han venido de abajo, chos. Pero, eh. Tú eres el que te han metido en la boca del lobo, ¿eh? Yo estaba aquí. Señores, he ganado el reto. No, 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 tú no has ganado nada. He dicho que hasta que se acaba. A ver quién palma más. No, a ver quién palma el primero, nada. Bueno, bueno. Está grabado. La gente sabe ya lo que hay. Está grabado. Está grabado. Espera ronda y voy ganando. Me han vendido. O sea, en mi vídeo sale, ¿vale? Que me han vendido, que estoy yo cubriendo. Estoy cerrando esta ventana y me han venido de atrás. Va el kit. Además, ronda de easy. Bueno, pues nada. A tirar de la épica. Yo solamente digo que 1-0 y ya el reto ya. El puro, puro, puro reto ya lo he ganado yo. Y tú lo sabes, aunque te duela reconocerlo. Pero es que lo peor que está grabado, como he dicho, el que más palme. Pero, cabrón, es que te has ido a la boca del lobo, tío. Voy rojo otra vez, que no sé. Te has ido a la boca del lobo, tío. Yo estaba aquí metido. Y me has dejado tú encerrado. O sea, no, encerrado no. Me ha dejado que me vengan por detrás. Te he dicho, cubro yo aquí y cúbreme detrás. Que yo estaba en la ventana. ¿Y dónde te crees que estaba yo? Por la vía, amor. Ah, por esta ventana no viene nadie, ¿no? Pobrecito, pobrecito. Venga, te voy a grabar el girando. Pobrecito. ¡Ja, ja, ja! ¡Dos a cero! ¡Qué puto asco como he palmado! Pero las dos veces, además, ¿sabes? ¡Qué puto asco, loco! ¡Qué asco! Y además, encima... ...estaba el Valkyrie de un rayito. Ah, mírale, ¿dónde estaba el Valkyrie? Voy rojo otra vez, que no sepas, voy rojo otra vez. Y te ha matado. Me escondo, tío, me escondo. Me escondo. Es que no es posible, tío. Te ha dado la descarga del amor. ¡Halio! ¡Eh! ¡Que a 3-0! ¡Olé! Increíble. Ha sido a gusto, Respy. Esto no es verídico. ¡Que voy a morir! ¿Dónde está? ¡Pero, animadme ya! ¡Madrid! ¡Todos son muertos! Espérate, espérate, que vienen por cuenta. ¿Cuánto lejos de puta es esto? ¿Te animas? Espera, espera, que vienen las puta mierdas estas. Pues puede ser que no te quemen a la vida. ¡Uy, que voy rojo, eh! Voy, voy, espera. Que no pando el cúnico. ¿Y sabes lo mejor? Ha cogido la munición y ahora no la tengo yo. Y no la tengo yo. Increíble, increíble. Respy, tío, esto es lamentable, eh. No, no, yo quiero, te juro que miren lo que me ha pasado a mí, tío. O sea, es que han sido muertes, pero es que además han sido todas por tu culpa. Señores, aquí ya sabéis quiénes han ganado. Mira, yo nada más que tengo que hacer así, mira. Yo nada más que tengo es darle aquí a la pantalla táctil y ahí se ve lo que hay. Mira, mira, otra vez, otra vez. Reanima, reanima, reanima. Espérate, espérate, espérate. Corre, reanima, reanima. ¡Eh, que hay otro Valkyria, ¿qué dices? Sí, sí, hay otro, hay otro. No vamos ya a la 20, pero por lo menos el que ha ganado el reto ha sido yo, eh. Aquí ya no hay duda, compadre. Estoy sin balas, eh, de nada. Ante la duda, la más duda. No tengo balas de nada. ¿Me cubres? ¿Me cubres? Sí. Si puedo. Eso es un no. Eso es un no. El puto, vamos, señores, el puto, vamos. El puto, el puto malo, que me ha dejado morir las tres veces, las cuatro. ¿No querés para mejorar el arma, nena? Que no tengo, tengo 15.000, pero si me cubre. Ahora tienes que mejorar en cuanto termine la ronda. Vale. Creo que no tengo basta, eh. Venga. Vamos ahí, vamos ahí, vamos ahí. Cúreme, eh. Está terminando ya, eh. Me queda uno, pero lo tengo yo aquí abajo, para variar, ¿sabes? ¿Es un zombi? Sí, píllalo. Venga, venga, mejora. Pero alejalo de mí, tío. Mejora, manco. Tengo que mejorar a los dos. Miedo sin. Mejora, manco. Aquí va una revancha. Yo lo digo. Yo lo dejo caer. Dale, dale, dale. Dale, mátalo. Mátalo. Yo se lo digo que aquí va una revancha. Yo lo dejo caer. Realmente, escúchame, realmente no estamos en el criodero. Estamos en la casa. Da igual, es lo mismo. No estamos siendo justos con el reto, ¿no? No, 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 era aquí. Cable muerto. Eh, 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 eh. ¿Y por qué es mejor otra vez? Bueno, podemos... No, no, no. ¿No, no o no? No. ¿Cómo que no? Eso no... Eh, las veces de mejorar eso no se ha dicho, eh. Y hay testigos aquí delante, eh. Vente pa' acá, vente pa' acá, que te van a hacer bucaque. Que te van a... Abrir el ojal. Tira un mono. Tira un mono, pero cagando hostia. Es que yo no sé pa' acá. Tira un mono, tira un mono. Vente pa' acá, anda. Corre. Corre. ¡Mira, munición, munición! ¡Espera! Hubiera tirado más monos, cabrón. Que te jodas. Estas son las prisas del manco. Es normal. Que te jodas. Las prisas de un principiante. Es entendible. Em. Nivel 31. Em. Maestro de prestigio. Bueno. No, pues con más razón te tenías que haberme ganado. Este no es rico. Ya. No es justo, no. No, no. Sí. Mira, aquí sabe la gente que cuando el psico se pone... Ayú. Cuando el psico se pone, se pone. ¿Por qué se me va a poner? Si eres más malo que... En los directos está Demacher el que me ha espalma. Bueno, bueno. ¿Por qué, coño? ¿Pero por qué? Porque me pongo a ver las paredes. Ya, excusa. Esquinita. Es excusa. Oye, pues la verdad es que hemos triunfado aquí en esta... En esta esquinita, ¿eh? Ya te digo bien. Hola. ¿Pero dónde es este 9? Voy a mejorar, tío. A ver si... Me dan la mierda esta, tío. En realidad, todos sabéis que es un tramposo. Convertido o no, coño. Me cago en la puta. Tenían que matar. El problema es que como te maten estoy muerto yo, ¿eh? Alto horno. Esta es la que quería yo. Sabes que eso lo has nerfeado, ¿no? Que es mejor cable muerto. ¿Sí? Hombre. ¿Estás seguro? No, estoy seguro no. Estoy segurísimo. ¿Ya no va como antes? Pero... Es la tirra de tiempo. La tirra de tiempo. Eh, eh, eh. Pilla eso. Eh, espérate, 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 espérate. Tiramonos, tiramonos, espérate. Lo tiro ahí a la esquina. Espera, eh, que tengo otros dos, espérate. Pero date vida, tú, de ahí. La puta asquerosa, ¿eh? Venga. Ah, ¿lo pillaste ya? Sí, da igual, venga. Si, unos 30 segundos. No, pero es que lo he perdido, tío. ¿Y qué? Es que he perdido todos los monos. Pero que erais tan kill, ¿eh? Pero no había... No había... No había otra munición. No, erais tan kill. Ah, puta, compadre. Yo aquí haciendo el gilipolle. Bueno, no pasa nada. Que no pasa nada el cúnico. O sea, de todas formas, eso era para revivirte nomás. En realidad, le he dejado a ganar. ¡Eh, hijo de puta! De nada. Pilla eso. Pero sálvame, sálvame, sálvame. Espérate. Lo ha hecho otra vez. La máquina por ti, ¿eh? Lo ha hecho otra vez. La gente lo ha visto. Mira, ronda la gente. Lo ha hecho... Lo ha hecho otra vez. Es que, además, lo ha hecho cinco putas veces, tío. Señores, he ganado el reto. He aquí la imagen de la deshonra. 5-0-0-5. Bueno, hasta aquí hemos llegado, ¿no, Reshi? Ah, vamos, vamos. He ganado el reto. Se ha demostrado, señores. Voy a tirarme por... Por el agüita. Antes de terminar la partida. Y bueno, esperamos que os haya gustado el reto, señores. Si queréis otro retito por ahí que ustedes os inventéis y os guste, ya sabéis. Decídnoslo, darle like, suscribiros y hasta el próximo vídeo.